¿Tu nombre? Daniela Barberena ¿Estudiante? Sí ¿Soy estudiante? Sí, soy estudiante de primer año de geología Contame, ¿estás a favor del diálogo? ¿Y por qué estás a favor del diálogo? Sí, estoy a favor del diálogo porque creo que es el camino a la paz y donde se puede encontrar otra vez la estabilidad que teníamos en el país ¿Qué piensas de los obispos? ¿Si son árbitros o son neutrales? Pues, no sé, se mira un poco, pienso ahí, pero creo que sí, ellos cumplen con su deber que es llevar la paz y, ¿cómo te diría? O sea, el mensaje que ellos, o sea, que pueden encontrar la manera, pues, de que esto se solucione y creo que si lo hacen a como deben, van a poder ser buenos mediadores ¿Qué te preocupa de la violencia de los estudiantes y las pandillas? Pues, como estudiante, eso de las tomas de las universidades nos están evitando tener clases y eso provoca también que entre los alumnos haya algo así como que no estamos a favor de ellos que están ahí o sea, evitan que nosotros estudiamos, que cumplamos con nuestros deberes de estudiantes nosotros somos el futuro y debemos de estar en clase y con lo de las pandillas, pues, con eso de que ahora no hay muchos policías en las calles es bastante preocupante porque, por ejemplo, aquí cerca de mi casa hubo un accidente y todo el mundo ahí recorrió llamar a la policía y ellos no venían porque su orden es estar acuartelados ¿Te han afectado económicamente la protesta y los tranques? Sí, pues, como había dicho anteriormente, no estoy asistiendo a clases también mi mamá tiene un trabajo independiente y por estas situaciones que están pasando eso evita que ella esté trabajando ahorita ¿Qué más puedes agregar de los tranques? ¿Qué es lo que no la economía? Pues, no se llega a abastecer y eso es un problema ahorita la libra del queso está 80 así en Córdoba y pues, creo que eso nos afecta a nosotros y a muchos lugares Gracias